Hola, yo soy Maricarmen Marín, Maricielo en la peor de mis bodas 2 y Maricielo es una soñadora, tiene su mejor amigo que se llama Juancito y está casada con el amor de su vida. Pasarán diferentes situaciones en donde nos daremos cuenta cómo reacciona Maricielo frente a los problemas y a la llegada de su sueño. Adolfo, muy secreto, que es mi amigo, el equipo no me va a dejar mentir que su energía contagiante, su buen humor, absolutamente todo se siente y es la forma en la que nosotros tenemos mucha confianza para poder desarrollar nuestros personajes y realmente el verlo en acción es una delicia. Queridos amigos, familia peruana, quiero invitarlos este primero de enero a ver la peor de mis bodas 2, una película que los divertirá muchísimo no se la pierdan.